La prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Bien, y ahora vamos ya a conectarnos en este, el segmento Sonder Argentina, en el que te contamos las grandes historias de los protagonistas de nuestro deporte y sin dudas vamos a hablar ahora con un gran protagonista de un deporte que está viviendo tal vez sus días más gloriosos porque va a ser parte por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos y por supuesto también hará su estreno el año que viene en Tokio 2020. Estamos hablando del surf, pero qué mejor que charlar con el presidente de la Federación Internacional de Surf, el argentino Imar Platense, el Fernando Aguerre, para que nos cuente cómo está viviendo estos días tan especiales para él y por supuesto para toda la familia del surf. Fernando, un placer tenerte en la licuadora. Bienvenido, te saluda Juanjo. ¿Cómo estás? Buen domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, la verdad que muy contentos de poder tenerte y de empezar a vivir, imagino que unos días muy especiales, ¿no? Porque se viene Lima 2019 y el año próximo con la participación olímpica en Tokio, ¿no? Sí, ha sido un camino, más bien una remada. El camino del surf fue una remada interminable. La ola olímpica es la ola panamericana, ¿no? Nos enfocamos hace 22 años en la búsqueda de eso que parecía absolutamente imposible. El surf depende de las olas. En muchos de los Juegos Olímpicos no hay olas y en ese momento el Comité Olímpico no consideraba ningún deporte que no tuviera por lo menos 75 países donde se practicara y que además tuviera condiciones en las sedes puntuales que se iban eligiendo. O sea, que básicamente lo nuestro era plantar semillas en la piedra. Pero bueno, como todo, uno sabe que hay un momento de comenzar el camino y a veces el camino es largo, a veces más largo, a veces es infinitamente largo, pero si uno no empieza, seguro que nunca lo va a terminar. Así que decidimos empezar hace 22 años, ¿no? Claro, no, sin dudas. Y la verdad que ha sido un trabajo tan largo, y vos que estás un poco al frente del surf internacional, ya hace 25 años estás cumpliendo en este 2019, y imagino que no habrá sido para nada fácil poder instalar el deporte en el mundo, más allá de que sin dudas en el último tiempo ha crecido muchísimo, porque también ha crecido muchísimo la importancia que el ser humano le da a la naturaleza y todo lo que te da, ¿no? Más allá de lo que es particularmente la práctica del deporte, el surf, la gente sabe, pero se lo contamos, tiene esa cuestión particular también, ¿no? Sí, yo creo que en realidad el surf participa, es tal vez uno de los deportes generadores o que dispararon muchos de los deportes, empecé a que del surf y a través de surfistas se inventó el snowboard, el skateboard, el wakeboard, el kitesurf, son un montón de deportes que todos surgieron, y ahora el foil, que son todos deportes que surgen de los surfistas, ¿no? Cuando viven en un lugar que no hay olas, van haciendo wakeboard atrás de un barrio, cuando no había olas andaban, le pusieron una tablita a dos roditas, a cuatro roditas y salió el skateboard, porque básicamente funciona como una tabla de surf el movimiento sobre las veredas o las calles. O sea que realmente, si bien es un deporte que era conocido, es un deporte... ...a olas, que no siempre es así. Y después el otro tema, por supuesto, mucho más complejo, es que es un deporte muy difícil de aprender, porque vos la mayoría de los deportes, estás una hora practicando un deporte, practicás el deporte una hora. O sea, vos estás una hora en el mar y por ahí agarrás cinco o seis horas, cada una dura siete, ocho, diez segundos. O sea que el tiempo que necesitas parado sobre la tabla para aprender a surfear bien es infinito, requiere de una paciencia, realmente te va modelando tu paciencia, tu pasistencia. Si no te gusta, no lo vas a aprender realmente. Claro. Pero al mismo tiempo lo que tiene de bueno es que vos te divertís en la primera ola. Vas acostado sobre una tabla, en una ola vas renando a la ola, deslizando de costado, y ya, ya sos surfista, ya empezaste a sentir esas sensaciones. Por eso yo creo que el surf explotó en los últimos cincuenta años, pasamos de ser unos pocos, hoy somos cuarenta millones de personas que practican surf con periodicidad en todo el mundo. Y hay países, por supuesto, donde el surf es... Para ellos, en la escala de prioridades, primero es el fútbol, después el voleibol de playa, y después el surf. Son los deportes que consideran con mayor chance para los brasileros de ganar medallas en Tokio. Mirá la escala a dónde está, ¿no? Está el fútbol, el deporte número uno mundial de masas, el voleibol de playa, que es un deporte muy masivo en Brasil y en todos los lugares donde hay arena, y después el surf. Claro. Y esto es un deporte que no existía como deporte olímpico ni para americano, y después el surf. Tenemos cuatro categorías, cuatro disciplinas de surfing, en ocho eventos. O sea, tenés surfing de tabla corta, de hombres y mujeres, el surf de longboard, que es una tabla de 2,70 metros más larga de hombres y mujeres y el stand-up paddle, que es esa tabla donde vas parado con un remo en hombres y mujeres, en carrera por aguas calmas y en olas o sea en total 8 medallas 88 deportistas, mucho más que lo que pensábamos que íbamos a conseguir hace 4 o 5 años, que básicamente era imposible y después por supuesto te iba a decir que y aparte con el valor agregado que no sucede en todos los deportes en este caso en Lima 2019 vamos a tener 23 disciplinas que van a ser clasificatorias a Tokio y justamente una de ellas también es el surf una de ellas es el surf y Argentina tiene 3 deportistas con buenas chances Santi Muniz Lelio Zuna y Ornera Pelizzari los 3 andan muy bien en el surf panamericano ella ha ganado el panamericano de surf y los 2 hombres han ganado el mundial de la ISA dos veces cada uno uno para un hombre y una mujer y los Juegos Olímpicos son solamente 20 cupos de hombre y 20 de mujer o sea que va a ser limitado lo maravilloso que hemos logrado es que las estrellas del surf profesional los equivalentes a un Djokovic, Murray, Del Potro, Federer Nadal del surf todos han confirmado que van a estar en Tokio pero además tenemos universalidad geográfica quiere decir que va a haber 20 participantes pero más o menos unos 15 países representados ningún país puede tener más de dos aunque países como Australia, Brasil y Estados Unidos dominan el surf profesional un tercio casi de los surfistas top 50 del mundo son de esos tres países pero la realidad es que solamente tienen dos cupos lo que ha hecho es abierto el cupo va a haber africanos, centroamericanos y del caribe, europeos, asiáticos, de Oceanía va a ser realmente un evento súper global y después lo lindo que hemos logrado en acuerdo 100% con el Comité Olímpico Internacional y con los organizadores de Tokio realmente lo que hay en todos los deportes olímpicos uno va, mira la competencia se levanta, termina y se va va a ser un festival que va a durar 8 días de los primeros 8 días de los Juegos Olímpicos donde va a haber en la playa va a haber música en vivo o sea, músicos famosísimos del mundo que son surfistas como un Jack Johnson, por ejemplo va a haber yoga va a haber comida orgánica va a haber todo el festival de surf va a estar construido con materiales reciclados y reciclables va a ser realmente como un Juegos Urbanos en Buenos Aires en Puerto Madero mostró cómo podía hacer eso nosotros ya lo teníamos aprobado desde el 16 nuestros Juegos de Playa y es un poco el camino en el que va el Movimiento Olímpico si el Movimiento Olímpico no se acerca a la juventud la juventud no se va a acercar al Movimiento Olímpico entonces en vez de decir ok, vengan ustedes ahora es como dijo un periodista norteamericano en una editorial muy importante el New York Times hace dos años dijo el Movimiento Olímpico ha decidido llevar el deporte a la gente antes era que la gente viniera a los Juegos Olímpicos ahora es llevar los Juegos Olímpicos de la gente lo de Buenos Aires fue maravilloso porque fue una genialidad de los organizadores de que fuera abierto sin entradas y básicamente una ceremonia de apertura en vez de en un estadio cerrado que es donde siempre fueron en las calles de Buenos Aires en la 9 de julio o sea que estamos en tiempos de cambios y el surf es una de esos tres o cuatro deportes claves el Comité Olímpico ha decidido aprobar tanto es así que si bien estamos en los Juegos de Tokio a pedido de Tokio aprobado por el Comité Olímpico y por una vez sola ya París para los Juegos del 2024 que están aprobados que van a ser en París ya pidió al surf al skateboard y a la escalada deportiva esos tres deportes que repiten y uno de los deportes que apareció por primera vez en Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de Juventud que la semana que viene en Suiza en la reunión anual del Comité Olímpico seguramente van a ser aprobados para París para el 2024 son todas buenas noticias para el Comité Olímpico trayendo deportes jóvenes y también para los deportes jóvenes que tienen la posibilidad de participar de este evento el más grande del mundo el mundo deportivo sin dudas y la verdad que justo pensaba cuando contabas lo de Tokio y por supuesto sabíamos que París ya había propuesto nuevamente al surf para ser parte seguir siendo parte de la familia olímpica y no nos imaginamos que Los Ángeles en el 2028 tampoco sea ajeno a esto porque las playas de California tal vez son una de las más importantes del mundo para practicarlo pero y ese es el centro del surf moderno y hace seis meses la legislatura de California y el gobernador aprobaron una ley que declararon al surf solamente al surf el único deporte oficial de California es el surf en este momento los inconvenientes es que el surf esté en California bien bien en Los Ángeles lo que me gustaría que le cuentes a la gente estamos charlando con Fernando Aguerre que es el gran impulsor argentino él de que el surf se transforme en olímpico es cuando te diste cuenta que era el momento en el que la disciplina debería ser parte del programa deportivo de los Juegos Olímpicos Fer mira el momento el momento que yo fui electo ya había algunos comentarios que más bien parecían charlas de café y algún día tenemos que estar en los Juegos Olímpicos pero no se había hecho absolutamente nada claro en 1920 el fundador del surf moderno un hawaiano de piel negra libre de natación fue el segundo no blanco que ganó una medalla olímpica pero él era surfista lo que él realmente era surfista y él pidió en 1920 que el surf fuera un deporte olímpico obviamente que en ese momento el surf se practicaba en Hawái y un poquito en California Australia nada más el surf nunca fue incluido ni siquiera una aplicación un pedido formal ni siquiera había federación internacional no había nada pero bueno quedó ahí eso yo cuando fui electo cayó en mis manos un libro que era la autografía de Duke que él muere en 68 en Hawái un tipo muy querido un prócer legendario de Hawái y decía que él pensaba que algún día el surf se iba a organizar y que alguien iba a hacer lo que era necesario y que iba a ser aprobado y que iba a estar en los Juegos Olímpicos eso cuando lo dijo el Duke era sonaba absolutamente una fantasía totalmente no tratamiento utópico ni siquiera era imposible ni siquiera se había intentado hacerlo o sea algo no es imposible hasta que intentas hacerlo y te dicen que no ahí es imposible pero el trabajo mío fue inmediato desde que fui electo la primera vez hice una reunión con Samaranch me recibió al año que fui electo empezamos a expandir la cantidad de federaciones éramos 30 estándar de hoy de federaciones nacionales y hoy somos 105 o sea que el surf se propagó por todo el mundo y además se ha descubierto que muchos deportes todos sabemos que todos los deportes son buenos físicamente mentalmente emocionalmente son te prolongan la vida te dan un montón te fortalecen un montón de partes importantes del alma humana del espíritu humano pero el surf peculiarmente se ha descubierto y hay varios países que ya están los médicos recetando surf para tratamiento de depresión de lesiones mentales de dolores crónicos chicos con autismo o sea está empezando a aparecer todo un tema que nosotros siempre practicamos el surf y salimos del agua pero como si hubiéramos hecho una hora de meditación claro salimos increíblemente serenos relajados felices con una sonrisa de oreja a oreja pero eso que no entendíamos por qué ahora se está empezando a descubrir por qué y eso simplemente es una confirmación de que el surf es algo muy bueno muchos de los deportes que uno practica son deportes que requieren competencia para practicar el deporte o sea el deporte no existe sin competencia vos no podés ser un tenista si lo único que haces es jugar al tenis contra la pared o ser un boxeador si boxeas contra nadie pero en el surf podés ser surfista sin haber competido en una competencia en toda tu vida claro y esos deportes tienen es lo que se llama yo lo llamo deporte caño de escape es un deporte que te elimina las toxinas mentales de la vida moderna la estrés la civilización las reglas todas las cosas que hay que hacer de una manera o de otra manera el surf te vas al mar el mar es libre el mar no hay entrada no tiene que ser socio de ningún club no hay molinete el gobierno no te cobra o sea realmente el mar es un lugar muy muy raro porque además vos salís a caminar o a correr y corres por el barrio donde vivís donde hay diferentes grupos sociales económicos culturales en cada barrio es diferente pero el surf en el mar se juntan todos porque en el mar no hay tal barrio o tal no barrio es realmente una es un deporte que yo creo que tiene un impacto muy positivo y que va a tener mucho más en el futuro del deporte en general cuando comenzaste allá por la década del 70 en tu Mar del Plata natal en una época de la Argentina muy convulsionada y muy difícil que sin duda te ha cambiado tu vida ¿no? ha sido un motor para vos si pensá que yo tuve la desgracia que fue una viste que a veces te dicen que la desgracia es una bendición yo tuve la desgracia que yo era malísimo al fútbol al rugby al tennis todo era malo 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 o sea yo era el último que elegían cuando hacían el pan que eso pisaban para elegir el equipo o sea que era y a mí al no tener esa necesidad de que tenía que ser bueno nadie tenía que elegirme para yo ir a surfear claro entonces empecé a ir me empecé a entusiasmar y bueno después de un tiempo encontré en el surf ese lugar donde de alegría con uno mismo ¿no? no nunca jamás imaginé esto por supuesto nunca jamás imaginé cuando era chico y surfeaba que iba a terminar viviendo en California con amigos de las leyendas que yo veía en las revistas o en alguna película que pasaban no nunca jamás creo que creo que algunos te pueden decir que hice un plan de vida no sé yo no tenía un plan de vida que llegaba a esto imposible que el plan de vida que yo pudiera ver eso simplemente me parece he trabajado siempre cerca del surf hay organizaciones ambientalistas que defienden el mar el acceso a las playas organizaciones humanitarias organizaciones que llegan a chicos con problemas chicos carenciados al mar hay de todo tipo de actividad dentro del mundo de surf súper interesantes y súper elogiables y he participado sigo participando en la mayoría de esas y tuve la fortuna de que pude armar mi vida alrededor de surf mi hermano surfea mis hijos surfea mi mujer surfea mis amigos surfea la gente con la que trabajo surfeo claro y nada te cambia la vida evidentemente yo estoy en el mar del plata es un frío todo fuerte es el invierno pero ayer estaba en el agua estaba bien a solas buenísimas estábamos en el agua básicamente lo único que se te veía era un poco de la cara y las manos el resto todo cubierto en goma pero salís del agua el frío no existe salís con una alegría que no tiene no tiene comparación entonces cuando recibís tanto de algo o de alguien yo creo que uno tiene una obligación moral por lo menos de colaborar de volver de hacer algo por los demás de promoverlo de decir ok hay tantos países con mares en África en Latinoamérica tantos lugares llenos de chicos que no tienen nada para hacer y que ahora de repente las olas son el el parque de diversiones es la cancha hay una cancha que no hay que fabricarla está hecha es increíble ¿qué esperas de de Lima que también es un país que ha ganado muchísima tradición en el deporte en las últimas décadas ¿qué esperas de de la incursión del surf en estos primeros Juegos Panamericanos? va a ser buenísimo también nos incluyeron a nosotros a periodo de Lima en estos Panamericanos pero ya estamos incluidos en los de Santiago del 2023 bien ni siquiera tuvimos que hacer trámites eso nos pidieron a nosotros yo siento como que durante muchos años hacía fuerza estaba con mi cuerpo inclinado sobre la puerta apujando para que se abre y no se abría y ahora se abrieron todos y ahora siento como no y ahora es como que claro ahora es como que es al revés claro claro ahora es como que se abren la puerta te vienen a tocar la puerta venga venga claro y yo creo que es buenísimo es viste los grandes cambios en la humanidad de todos pensar en Argentina pensar yo que sé en algún momento un habitante del río de la plata le dijo otro che y si nos independizamos y si mandamos al diablo al rey y a sus delegados al virrey ¿qué te parece? ese hasta ese momento que ese tipo lo pensó uno primero y se lo dijo otro era impensado claro eso a partir de todo se convirtió en una cosa imposible difícil con muchas trabas y evidentemente lo que los tipos lograron todos nuestros patriotas los padres de la patria fue convertirlo en inevitable para 1816 ya lo tenía César Martín en Mendoza preparándose para cruzar Belgrano haciéndole presión al Congreso de Tucumán para declarar la independencia y Güemes en el norte de Tapón para que no pudieran bajar los españoles o sea había un plan lo convirtieron en inevitable y cuando Argentina se independizó tardamos tres años hasta que un país el primer país nos reconoció no fue un país europeo obviamente que eran todas monarquías que tenían imperios y lo último que iban a ser reconocido en una colonia en guerra de independencia nos reconoció nada más y nada menos que el reino de Hawái que en ese momento era un país independiente Hipólito Bouchard que fue un corzo argentino europeo que navegaba con bandera argentina llegó hasta Hawái se sentó con el rey de Hawái el que había unificado a Hawái y logró el reconocimiento de Argentina de la independencia en 1819 por parte de Hawái mira que loca historia increíble Hawái es la sede del surf mundial de donde viene el surf históricamente gracias a un hawaiiano el Duke el surf se propagó por todo el mundo y es Hawái el primero que le dio que le dio bola al pedido de independencia de Argentina y es un argentino que con un deporte hawaiiano logra meter al surf en los Juegos Olímpicos es una cosa bastante extraña y yo creo que va a lograr el surf porque primero porque Japón es un lugar también muy reconocido viste que siempre en las citas olímpicas los primeros los primeros sold out digamos los primeros tickets que se cancelan que se venden en su totalidad son de la natación y del atletismo y yo creo que a partir de a partir de Tokio vamos a ver una revolución con el surf en las próximas citas olímpicas Afer si además pensá en esto hay 5000 entradas nada más claro por día no es que hay 20 mil son 5000 entradas te imaginas que hay un montón y van a ser baratas las entradas van a ser entre 35 y 50 dólares o sea no es que son entradas caras o lujosas o imposible se van a acabar inmediatamente yo sé que va a ser un evento sold out pero bueno a mí siempre me gusta organizar fiestas si vos organizas una fiesta lo que querés que la fiesta es que esté llena que esté llena que no queden que no queden mesas vacías que quede gente en la puerta diciendo oh llegué tarde bueno la próxima levantarte más temprano así que yo creo que va a ser en ese sentido va a ser bueno pero también me gusta me gusta que estemos ambiento que a través del surf el movimiento olímpico esté hablando de ecología claro de humanitarismo de comida orgánica de tantas cosas que nunca se hablaban porque no importaba porque en realidad la humanidad no le importaba y ahora a los milenials a la gente joven del mundo les importa todo eso estamos todos viendo los efectos de los agroquímicos en la comida que comemos de la vida estresante insalubre un montón de cosas estamos viendo el daño que hacemos en el mar como civilización que somos muy incivilizados como tratamos a la naturaleza todo esto está alineado con la cultura del surf que es un estilo de vida que es una manera de vivir y de viajar y entender la salud física de uno entonces me parece que es una que es una alianza maravillosa nosotros en un evento que nos va muy bien tenemos por ahí cien mil personas mirando una webcast una transmisión de web de uno de nuestros mundiales a un de las fechas del tour profesional que es el que tiene más rating y ahora de repente vamos a tener miles de millones de personas mirándolo o sea el impacto va a ser muy diferente cuando hable de un campeón mundial de surf sobre la polución en playas en un lugar del mundo que cuando le habla un medallista de oro olímpico va a ser muy diferente yo creo que es bueno para todos obviamente la llegada de Bach de Thomas Bach el presidente del club olímpico en 2013 electo en Buenos Aires cambió las reglas del juego y gracias a él la puerta que permanecía con cuatro candados se abrió y la invitación dijo bueno queremos escucharlos a ver qué piensan así que creo que es creo que es bueno es muy emocionante sin duda para mí tantos años me desperté a la mañana diciendo esto va a ser imposible no sé qué estoy haciendo acá plantando semillas en la piedra y a veces me pasa todavía a veces algunas mañanas me despierto cuando uno está durmiendo es como que te olvidás estás en otro mundo y me despierto a veces con esa creatividad pensando a ver cómo lograr qué ángulo qué tenía más que hacer que uno había hecho para meter el surf en los Juegos Olímpicos y de repente digo pero ya estamos adentro es una sensación muy linda pero igual hay que seguir trabajando hay que seguir armando cosas dicen que nadie tiene una segunda oportunidad de dar una primera impresión así que queremos que esta primera impresión que demos sea muy buena o sea que requiere mucho trabajo Japón es una cultura totalmente diferente pese a que la mayoría de las reuniones duran el doble del tiempo porque todo lo que nosotros decimos y lo que dicen los japoneses tiene que ser traducido claro o sea que hay un montón de un montón de obstáculos menores porque lo más grande la puerta más grande ya está abierta pero todavía estos 13 meses que nos faltan van a ser 13 meses de mucho trabajo son de mucho trabajo de hecho todo mi equipo mis empleados yo trabajo a donores hace 25 años soy el presidente me han reelecto 8 veces pero no cobro salario ni nada nunca recibí ni un solo peso por lo que hago pero tengo un equipo obviamente pago de profesionales claro y la semana pasada estaban todos en Tokio trabajando un montón de temas va a ser muy lindo va a ser una muy linda va a ser tremendo Fer la verdad que nos encanta nos encanta hablar con gente tan apasionada como vos porque nosotros vivimos el mundo olímpico de una manera similar tratando de poder contarle a la gente lo que hacen nuestros atletas y en este caso vos no sos un atleta hoy pero si has sido un argentino que ha hecho muchísimo por una disciplina que llegó ni más ni menos que poder ser parte de la familia olímpica así que ha sido un verdadero placer esperemos que a partir de ahora charlemos en continuado y vayamos preparándonos para lo que va a ser tener por primera vez en la historia el surf en los Juegos Olímpicos muchas pero muchas gracias en serio muchas gracias y por promover este deporte que no es un deporte de los tradicionales o que llenan cancha o que van a la tapa de los diarios pero es un deporte que está en el afecto en el sentimiento de mucha gente y no solamente joven que se da cuenta que es un deporte muy lindo es un deporte bueno sin dudas eso es lo que también nos apasiona que poder contarle a la gente que existen otras disciplinas que con mucho esfuerzo y mucha dedicación pueden llegar hasta donde han llegado así que felicitaciones de nuevo que termines súper bien el día del padre y nos estaremos hablando en breve dale un abrazo fuerte para vos y para todos los que están escuchando dale gracias Fer un abrazo grande estábamos charlando con Fernando Aguerre